En la gloria de Valencia Nos han demostrado, nos han dado un buen aviso en partido hace dos semanas Cuando jugamos una prórroga con ellos y vimos todo su potencial Entonces esperamos un partido físico, un partido con un equipo atrevido Y nosotros después de Euro Cup es verdad que teníamos cuatro partidos con poca importancia en nivel de resultados Y a lo mejor bajamos este nivel de competitividad que ahora tenemos que recuperar Bueno es un equipo que jugadores jóvenes, rápidos y sobre todo grandes Hay que tener mucha paciencia, dar siempre un pase extra Y nosotros siempre hemos tenido esta virtud, a ver si lo tenemos en este eliminatorio Después de 18 años cuando nuestro equipo solo dos veces ha clasificado en segunda ronda 18 años y solo dos veces ha clasificado, hablar de semifinales es imprudente Con 30 victorias no es malo Pues da igual, para mi es imprudente Porque es un playoff y se ha demostrado que el equipo si no está preparado puede quedar eliminado Y saltar y pensar algo que puede ocurrir después si no pasa la primera eliminatoria No tiene ningún sentido Música Música Gracias por ver el video.